Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa levelers? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y... Bueno Aquí estamos en el capítulo número 34 34 Jajajaja De la supervivencia presto ni a nada De la supervivencia presto ni a nada Ni a no 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 ni a Bueno vamos a ver que vamos a hacer hoy Pues cualquier gilipollas que se me ocurra ¡Claro que sí! Bueno lo primero que voy a hacer Eso sí que es verdad No es más cierto amiguitos Que lo primero que voy a hacer es Reparar mis herramientas, o sea Tengo aquí todos estos picos y Y el hacha Y todo esto y me lo voy a reparar El primero, a ver eficiencia 4 más 1 Un breaker 3 Que me dice que 37 Ya tengo 39 niveles ¡Perfecto! Pues... Allá va Ahora me hace falta este Me voy a hacer un pico nuevo Me voy a hacer un par de palas Y un hacha de diamante Para ver cuánto me cuesta de niveles repararlo Y según lo que me cueste Pues... Pues eso, me voy a ir a la granja de experiencia Me voy a ir a la de zombies Vale, porque... Uh... Aquí me caigo Me voy a ir a la de zombies... Porque sí, porque la tengo cerca y no me apetece irme a otro lado A ver... Tres para el pico... Tres para el hacha... Uno por una pala Y otro por otra pala Vale, perfecto Pues nada... Vamos a ver... Vamos a ver lo que cuesta... ¡Dámelo! Esto lo guardo aquí otra vez Esto lo guardo aquí otra vez Y nos vamos a fabricar las herramientas necesarias Vamos a ver... ¡Ay! Había visto la antrocha esa por ahí Y digo, ¿qué coño pasa? Eso lo tengo que tapar, eh... No me gusta que se vea A ver... Vamos a comenzar con otro pico... Perfecto... Vamos a hacer el hacha ahora... Ahí... Muy ricamente... Y... Una pala... Perfecto... La de... Fortuna... Mmm... Como... Que no la... Yo creo que no la voy a reparar... No la voy a reparar... A ver si me deja juntarlas... Las dos palas estas... Vamos a ver... No se me va a dejar juntarlas... No... Es demasiado caro... Y al revés... Pues efectivamente también... Verdad es que... ¡Ah no! 39... ¡Hostia! Sí que puedo... Con un Bricking... Se me queda en... En un Bricking... Eficiencia y Shield Touch... Pues... Esta pala me mola, eh... Me mola... Vale... Perfecto... Pues... 39 niveles... Más luego lo que me cueste repararla... Que no lo sé... Vale... Cojonudo... Me sobra un diamante... Que voy a guardar al apispo... Bueno... Voy a reparar las herramientas... En cuanto estén reparadas... Eh... Volvemos... Y... Ya... Pues... Lo que voy a hacer hoy... Que no lo sé... No lo tengo muy claro... Creo que voy a ir a... No lo sé... No lo sé... Yo... No es que me gusta el sistema este... Es súper épico... Bueno... Pues... ¡Hala! Voy a repararme esto... Y me voy a la granja de experiencia... ¡Hala! Hasta ahora... Ya... No... There... A... A Gracias por ver el video. 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 Y... ... 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 Ay, Dios mío Y es posible que tuviera que poner también un poquito de Preston Por aquí Ay, el polvete, tira, 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 tira Tira, 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 tira Ay, me voy sin polvo Coger más ¡Chan, chan! ¡Ole! Vale, vamos a ver A ver, a ver, a ver No, 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 no Que algo muy malo Vale, esto está mal Esto está fatal, así Vale, esto, a ver A ver Lo que necesito hacer es un back switch aquí Así que lo voy a hacer Powerando esto de aquí ¿Verdad? Así sí Así sí Y si yo le casco ahora aquí Hay una entrochaca Pues vamos a vertebóricamente listos ¿Verdad? Eso es un back switch como hago un pino Todo esto, a ver Y llega hasta el final Vale, perfecto Perfecto, 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 perfecto ¡Uuuh! Casi me caigo Bueno, vamos a ver Eh... Me he dejado yo aquí Coño Me he dejado yo ahí Esto Para esto ¡Ole! No, sube así A ver, sube desde aquí Desde aquí lo pongo ¡Uah! Y ahora Con un de estos Vale Ahora hay que calcular Que este tío Bajar aquí Pues ahí Ahí tendré yo que poner A ver, 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 a ver. Tendré yo que poner aquí. Para depolvetes, ¿no? Por lo menos. Tengo repetidores. Solo me quedan dos... Pues necesito más repetidores. Voy a declassar unos cuantos repetidores. La, 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 la. A ver. ¿Cuántos repetidores me hago? ¿Uno? 16 14 Tengo que hacerme, vale 14 voy a necesitar más madera Más madera Más madera ¿Me puedo hacer 14? Sí ¿Me puedo hacer 14? Sí ¿Necesito madera? ¿Para qué? ¿Para qué necesito madera? No, para nada Necesito madera Voy a dormir Esto sí que lo necesito dormir Ay Ay Dios mío Mi bebida de extractos, qué rica, coño A ver Vale, 16 Yo creo que con 16 vamos a pañaites No hay necesidad de hacer más Metamos esto aquí Ole Venga A ver A ver A ver A ver ¿Cómo hacemos esto ahora? Sabéis que esto Tiene su Tiene su miguica, eh No os penséis Esto que le meto así Con repetidores Venga Vamos a hacerlo así Así yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Uh Que me quedo sin No me jodas Pues nada Con dirt Bueno, voy a volverme Para arriba Con la tontería Esta Ponemos esto aquí Aquí le voy a enchufar Una entrochaza Pero voy a enchufar Entonces Entonces Voy a necesitar más polvete Voy a necesitar más polvete Vale Vale De esta manera Esto se me libra de esto Esto pasa por aquí Por allí Esto tiene los dos tips Que yo necesito para estos Que vayan con un poquito Más de retraso que los demás Eh Perfecto Y ahora vamos a subir Voy a subir Con Dirt Que no me gusta demasiado ¡Ole! Vale A ver si me ha quedado activado eso Esto me sobra Vale Esto tiene su Su historia, eh No os penséis que no Que esto tiene su Movida No le puedo meter por ahí A ver por dónde le meto yo esto Tío Claro que sí ¡Ole! Muy bien Qué caras La Tío Y aquí debería llegar Encendido esto Así Y así Vale, perfecto Sí, 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 está así Vale, el back switch está activo Cojonudo Vale, oh, tengo de esto, qué bien Perfecto Perfecto, me tengo que acercar un momento Porque voy a hacer Hostia Vale, lo he hecho Lo he hecho, vale, pero bueno Voy a acercar un momentico No os habéis fijado lo que ha hecho Pero mirad Vamos a usar dirt para que lo veáis, ¿vale? Si yo pongo Dirt aquí, este, todo el rato Me la lleva para abajo Y la deberíamos empezar a ver Aparecer por ahí en algún momento Ahí va, ahí va, lo veis, lo veis, ¿no? Lo veis, lo veis, lo veis Lo que hace Bien, cuando llegue al final Eso petará Y me sube toda la fila hacia arriba Eso es lo que Vamos buscando ¡Ole! Pero eso Ese me sobra Vale, perfecto Perfecto, pues ahora lo que necesito Es bloques de construcción Que no tengo No tengo cobblestone Vamos a por cobblestone Vale, esto está a punto de terminarse Claro que sí Ay, qué locurón Vamos a por cobblestone Pero no voy a usar cobblestone Voy a usar slabs ¡Ole! Slabs colbestonianas Mianonianas Mianonianas Eh, para abajo No, qué coño Me tiro ¡No! ¡Hostia, qué tonto soy! ¡Ah! Y aparezco arriba del árbol ¿Por qué? Dios Dios, mis niveles Tío, me jode por los niveles Que tenía 27, coño Y a día he dormido yo aquí Previendo estas cosas Joder, macho Qué tonto, tío Madre la pobre pozo ¡Hala! Voy a colocar mi armadura de nuevo Joder Eh, ¿dónde están mis slabs? Aquí Venga Esto me da igual Arriba ¡Arriba! ¡What! Sigo teniendo Dirt Bastante Petepórica Por cierto Y... A ver Ah, claro Quiero que se congele Esta parte de aquí Así que Toda esta parte Debe estar congelada Entonces Entonces Vamos a echar Un cubo de agua aquí Y vamos a echar otro cubo de agua aquí ¡Ay, Dios! Vale Vale, no estoy haciendo agua infinita, ¿verdad? No, no la estoy haciendo Aquí sí Aquí ya hay agua infinita, ¿vale? Vamos a coger de aquí Vale Vale, perfecto 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 Vamos Ah, lo tenía que haber puesto en este lado, me parece Bueno, ya veremos A ver Dámelo Aquí Ahí Aquí 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 Vale 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 Vale, me he equivocado con el agua Me cago en la leche puta Vale No tiene que salir de allí Sino que tiene que salir de aquí Vale Ahora con esto ya Si yo lo pongo aquí Agua infinita en todos lados, ¿verdad? Claro que sí ¡Ole! Bueno, pues ya estaría mi granja funcionando Si todo va bien Si todo va bien Debería estar ya mi granja funcionando Ahora supongo que se irá congelando poco a poco ya El yelín O sea, el agua Perdón, no el hielo El agua Lo malo Lo malo Que no la puedo tapar O sea, no la puedo tapar Esta fila de aquí jamás Con nada, ¿vale? Ni con hojas Ni cristales Ni nada Pero ya estaría funcionando Vamos a ver si nos hiela algo Que lo veamos Funcionar Vamos, venga Que no quiero que sea de noche Joder Pesadilla, tío Voy a tapar De todas maneras No, voy a Sí, voy a tapar Porque no quiero No quiero iluminar esta zona Entonces voy a evitar el spawneo De bichos malos aquí De esta manera Vale, además que el momento que salga hielo Es prácticamente Prácticamente instantáneo O sea, que hace ¡Woo! A tope ahí Venga, hombre Vamos, quiero hielo Vamos, quiero hielo Joder Bueno, da igual Voy a subir, voy a dormir Porque es que no quiero No quiero bicho malo Hostia, lo habéis escuchado, ¿no? Claro, ahora que me voy Venga, a dormir A dormir, a dormir A dormir Corre, corre, corre Desde aquí arriba se podrá ver ¿Vale? Si hay algo malo Se podrá ver A ver Ah, que quiero que salga hielo Solo me falta poner Un poquito de obsidiana En la parte de abajo Vale, tengo aquí 16 de obsidiana Es lo único que me falta poner Vale, un poquito de obsidiana Venga, va Quiero que salga hielo Corre ¡Vamos! ¡Hielo! ¡Hielo, hielo, 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 hielete! Es que una granja de estas No debería ser demasiado lenta Ah, es que además Fíjate, claro No sale hielo porque tengo Buah Tengo un montón de árboles Aquí en medio estorbándome Me los voy a quitar de en medio En un momento, ¿vale? O sea, voy a hacer así Rápidamente Ah, por eso sale tan poquito hielo, tío Vale, perfecto Aunque pierda la... ¿No tenía yo otra pala encantada? No, ¿no? No, la verdad es que no lo sé No, da igual Venga Ahora miraré abajo No, la he perdido ya, claro Si la tenía ya, la he perdido Porque ya han pasado los minutos Vamos Tengo tanto árbol aquí ¿Veis? Os he dicho antes que no podía tener No podía tener yo cosas Porque no sale hielo Ahora en cuanto quite toda esta mierda Se quiten todas las... Todas las... ¿Cómo se llaman? Las hojas Ya veréis cómo va esto Ahora bueno Voy a terminar de cortar este árbol Vale, voy a parar hasta que se quiten las hojas O me subo yo y las quito Ya veremos, a ver De este árbol las voy a quitar yo ya que estoy aquí ¡Hala! ¡Hasta ahora! Vale Vale, el motivo de la obsidiana Es para que el hielo no venga hacia abajo Vale, en caso de que falle el sistema Simplemente Eh... Se pararía Se pararía de... Pararía de empujar hielo Y toda la pesca Pero mirad En un ratico ya que he quitado los... Ah, en un momento O sea, es que esto funciona A tope En un momentillo que hace que he quitado los estos Fijaros los árboles y eso Ya veréis Lo rápido que va Se consigue el hielo De forma bastante rapidilla A mí me gusta mucho, 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 mucho Que quiero que lo veáis en funcionamiento Retrae el hielo Lo empuja hacia abajo Y lo lleva hacia un lado Maravilloso Jejeje Súper épico todo A ver, hay que quitar eso de aquí también Aquí Bueno, bueno Esto ya lo iré quitando Ahora de todas maneras Como tengo idea de decorarlo Para vosotros va a ser un... Chas ¿Sabes? Pero... Lo quiero decorar Todo Yeah Para que quede bonito La subida del hielo Todo épico Habrá que poner Estas escaleras aquí Para que... Oye Bueno, aquí no Las cambiaré de sitio Las pondré por allí ¿Vale? Para que pueda yo salir Una vez que... Que haya echado el hielo ¡Uy! ¿Lo habéis visto, no? Pasa súper rápido O sea, es como... ¡Buah! A la de ya Y se quita el hielo ¡Olé! Así que nada Bueno, voy a decorar todo esto Voy a tapar el agujero Y que quede algo bonito Y... Vuelvo ahora A ver si os gusta Venga, ¡apetean! Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, 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 chan ¡Uy! El café Chan, 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 chan Chan, chan Cerdete ¿Tú también quieres verlo? Sí 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 Bueno Pues ya he terminado Lo que viene siendo Chan ¡Eso! Esto es mi granja de hielo ¡Qué locurón! Dios mío Bueno He quitado Como veis he quitado aquí Arboletes que había He puesto ahí una pequeña pasareloide De... De... De como se llame Este ¿Vale? Y... Aquí está Mi granja de hielo Apetepórica Esto es lo que viene siendo Un muñeco de nieve Por dentro ¿Vale? O sea, si vosotros Bueno, sin... Sin nariz Porque no hay nariz Si miráis un muñeco de nieve A través de la calaboide Pues veréis A ese señor tan simpático Le he puesto un techete Aderezado con slabs A todo esto Para que no me se ponen Bichos malos Hay que dejar Como ya sabéis Esto abierto Directamente Hacia la agua ¿Vale? Y esto pues como veis Irá llenando Poquito a poco Irá llenando Y llegará el hielo Hasta aquí Esta granja está pensada Para que Se llene esto Completamente de hielo Tarda bastante ¿Vale? O sea No es una cosa que En media hora Este lleno Pero bueno Conseguís un montonazo De hielo De una sola vez Bueno Se puede picar ya O sea No hay ningún problema Por ir picando El hielete ya ¿Sabéis? Coges un pico con siltach Y os lo picáis Tenéis que tener especial cuidado Sobre todo Si lo construís En vuestro mundo ¿Vale? Os lo voy a explicar Hasta aquí Por aquí detrás La salida Vamos a bajar Tenéis que tener especial cuidado A la hora de iluminar Sobre todo Los laterales Como veis He tenido que meter Uno más para adentro Porque si lo ponéis fuera Se empieza a derretir el agua O sea El hielo Se convierte en agua Y Aquí Se me ha liado A par de aquí abajo Que he tenido que hacer Vamos a haber perdido 16 repetidores Que he tenido que volver a hacer Ya está No tiene No tiene mucho más Es bastante Sencillo de construir Como habéis podido ver Sí Ya expliqué Para que era De obsidiana Estas escaleras Las he puesto aquí Porque claro Si os ponéis a picar el hielo Desde arriba Al final Acabaréis En estos pistones ¿Y cómo subís? Pues subís por aquí ¿Vale? Tranquilamente Sigamos hacia arriba ¡Ole! Muy bien Bueno Pues Espero que os haya gustado Este capítulo Que hemos enlazado Épicamente Con el directo Del domingo pasado Life favorito Os comentáis Y Oye una cosilla Me estoy quedando Sin Preston Esto es todo Lo que me queda de Preston ¿Vale? Creo Quiero recordar Que esto es todo Lo que me queda de Preston Así que Voy a tener que ir a minar Tendré que ir a minar A ver si hay algo aquí Que me tenga que llevar Bueno Voy a recopilarme Cosas para llevarme Para ¿Cómo se llama? Esto que me gusta a mí Tengo que coger Preston Así que Minearé Como un loco ¿Vale? Porque lo siguiente que quiero construir Es la granja de brujas Y para eso necesito Preston Mucha Preston Claro que sí ¡Hala! Un abrazo Hasta luego Mírame 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 Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija!